Hoy os voy a enseñar los 7 pasos que debéis conocer si queréis hacer los trucos perfectos Así que no os lo perdáis, ¡que empiece la magia! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal ¿Cómo estáis? Yo soy Borja Montón Y hoy vamos a ver esos 7 pasos para acabar haciendo los trucos perfectamente Y por supuesto vamos a ensayar Estos son los 7 pasos, 7 pasos para ensayar Así que coge lápiz y papel porque tendrás que ir apuntando esos 7 pasos para cuando tú ensayes poder hacer luego los trucos perfectamente En primer lugar, el paso 1 es dominar la técnica Este es el primer paso Tendréis que aprender la técnica Si estáis haciendo un juego donde tenéis una técnica concreta Practicarla, practicarla, practicarla Y un secreto que tengo es que normalmente lo hago cuando estoy de viaje viendo la tele o cuando estoy haciendo algo que puedo estar con las cartas y que no me demanda más atención que estar haciendo la técnica una y otra vez Así vais a acabar dominando la técnica y ese es el primer paso El segundo paso es practicar la charla Porque no solamente hay que practicar la técnica sino también lo que decimos Y para esto la mejor forma es que os pongáis una grabadora al lado Y que hagáis el truco y así luego os podáis escuchar lo que decís Porque seguramente pues titubéis mucho o digáis muchas muletillas Y estáis vale, vale, que, vale, eh y esto lo podréis corregir luego cuando os escuchéis Sin cámara, simplemente voz para que sepáis diferenciar qué es lo que decís bien y qué es lo que decís mal Ahora que ya tenemos toda la parte técnica y toda la charla bien ensayada Y digo bien es después de varias semanas practicando la técnica y bien la charla Vamos con la primera prueba Este es el gran día Aquí es donde vamos a ver todo lo que puede fallar que sea externo a nosotros Pues aquí lo vamos a probar Por ejemplo, imaginaos que estáis haciendo magia con un sobre y que tenéis que meter dentro Varias cartas de forma secreta Pues mirad que ese sobre no se transparente O si estáis haciendo magia con un traje o con una chaqueta Pues que esa chaqueta no os dé demasiado calor O pues también las luces que vayáis a utilizar O también el tapete, la superficie que utilicéis, las cartas En fin, es ese día donde vais a probar no solamente la técnica, la charla Sino también los agentes externos que utilicéis, vale La puesta en escena, ya os digo, la vestimenta, la luz, los objetos, los materiales Y sobre todo, ahí es donde vais a valorar esas sensaciones De, y esto es que es demasiado difícil O este sobre no me viene bien porque cuando voy a hacer la trampa se me nota demasiado Entonces ahí es donde tienes que ir valorando tus sensaciones El paso número 4, ahora sí Ha llegado la hora de que os grabéis Poned una cámara enfrente y será la mejor manera de ver como si fuera al público, vale Así que colocaos ahí una cámara enfrente En vez del espejo, que a veces el espejo El problema que tiene es que hacemos magia Y hacemos magia a nosotros intentando engañarnos a nosotros mismos Pero si utilizamos una cámara, va a ser realmente como si fuera el ojo de un espectador Por lo tanto, si utilizáis esa forma de ensayar Vais a ver luego el vídeo y vais a ver, pues mira, aquí se me ve O aquí, pues enseño demasiado esta mano y se me ve que tengo una carta por debajo En fin, vais a poder ver todos esos detalles y podéis corregirlos El quinto paso, personalmente, es el más difícil Porque es la crítica del público Ahora sí, ha llegado el momento de que después de haber ensayado la técnica, la charla Que ya habéis dominado y ya estáis cómodos Que ya sabéis, ya habéis visto en vídeo los fallos que tenéis Los movimientos, que si hacéis movimientos de más o de menos Ha llegado el momento de practicarlo en público Y ahora es cuando vosotros os lo vais a hacer a vuestros amigos, a vuestros compañeros Y ellos os van a decir opiniones Pues mira, yo cuando me preguntas que escoja una carta No las cogería así, las cogería esa Tiene que ser gente que esté habituada a veros haciendo magia Así que esa gente os va a poder dar un buen feedback Para que podáis corregirlo luego vosotros en vuestra casa El paso número 6 es después de toda esa información que os han dado ese público Empezar a pulir Por ejemplo, si tenéis un espectador aquí a este lado Y pues no habéis conseguido hacer que el espectador se siente o responda O piense o que engañe de esa forma que tú pensabas que iba a engañar Es el momento de que empieces a pulir y a repasar esos detalles Ahora es el momento de que vuelvas atrás Vuelvas a reestructurar todo en función de lo que te han dicho Y que lo corrijas Es el momento de corregir Ese es el paso número 6 Corregir Y el paso número 7 es volver a hacer la rutina de nuevo a otras personas Y volver a probar esos fallos ya corregidos Obviamente te van a salir unos nuevos Así que podrás ir puliendo y repitiendo otra vez Y volviendo hacia atrás Corrigiendo y volver a presentar Volver hacia atrás Corregir y volver a presentar así Hasta que quede perfecto Cuando miras hacia atrás Te has dado cuenta de que empezaste aprendiendo una técnica Y después de tanto ensayo Como ves el ensayo no es estar en casa haciendo el juego una y otra vez Sino que el ensayo es seguir estos pasos Para que al final una rutina Con la que tú habías empezado con una técnica Se vuelva una rutina fantástica Una rutina tuya Y la hayas hecho completamente profesional Y hasta aquí el vídeo de Teoría Express Espero que os ayude muchísimo Si es así por favor dejad abajo un comentario Para saber cuál es el paso que más os ha gustado Si no lo conocíais Y sobre todo dejad un me gusta A ver si llegamos a 4000 likes En un vídeo de teoría Eso sería increíble Y si lo que quieres es dar un paso más allá En el mundo de la magia Por supuesto te recomiendo Que entres al institutodemagia.com La escuela número uno de magia en internet De todo el mundo Donde los mejores profesores Van a ir ayudándote paso a paso A convertirte en un gran ilusionista Nos vemos en el próximo vídeo de Teoría Express Y que la magia os acompañe Hasta la próxima Adiós Chao, chao